Diccionario. Arroba diccionario. Armonización. La armonización es el proceso mediante el cual se logra un ajuste o alineación entre diferentes elementos, de forma que se integren de manera coherente y equilibrada. Este concepto se aplica en múltiples campos, como en la música, donde se combinan sonidos para crear acordes y progresiones agradables, en la política o economía, donde se alinean normativas o políticas para facilitar la cooperación, o en el ámbito organizacional, para mejorar la cohesión y el trabajo en equipo. La armonización busca reducir conflictos y promover la compatibilidad entre las partes, generando un resultado final en el que todos los componentes funcionan de manera fluida y ordenada, en beneficio de un conjunto armónico.